Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Tú mi amigo que escuchas entiende que Cristo te quiere salvar Aunque tú digas que no necesitas, que el mundo es mucho mejor Es tu amigo Jesús, es tu amigo más fiel Es tu Dios, es tu Rey, es amor y verdad Solo en Él hallarás esa paz que buscas Solo en Él hallarás la felicidad Solo en Él hallarás la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!